En la vía Puerto Aeropuerto en Manta se registraron dos choques en el mismo lugar aproximadamente a las 7 horas de este jueves. Se conoció que los choques fueron por alcance. En el primer caso estuvieron implicados una camioneta de color blanco y un auto color rojo, mientras que en el segundo accidente el choque fue entre un taxi y un carro gris. En el doble choque no resultaron personas heridas, solo daños materiales de consideración según se informó. Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes civiles de tránsito para investigar las causas de este percance vial. Los cuatro vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular.